Para toda la hinchada torera en Nueva York En Barcelona, Guayaquil, Quito y Cuesca Barcelona en mi corazón, el amarillo va a ser el campeón Ganando el clásico de lastigino, porque los eléctricos son abarcaros El equipo y el pueblo siempre es el mejor, pero de azul mi propia selección Cigarón, semilla, afuera me tiró, porque siempre canto esta canción Yo soy torero desde que nací, sin dinero pero siempre te amo a ti Soy amarillo desde que nací, Barcelona canto para ti El rey de las campanas siempre está ahí, también los muchachos de los que subís Apoyando desde Donio Mayor a los equipos del pueblo latino Dale boca, vamos a ganar, mi novia está arriba y nos vamos a pelear Quiero siempre en mi corazón, al Barcelona, al Ecuador Dale muchachos, vamos a ganar Sigue jugando con toda la pasión La camiseta la tienes que sudar Este clásico tienes que ganar Todos los domingos en la televisión Apoyando al Colo Colo y al Peñarón Pero mi novia me viene a gritar Universidad y talento a chitar Con mis camaradas vamos a jugar Tengo la camiseta del policial Mi hermano lleva más con mi hermana Zafaló Mi padre es Lourdes y mi padre es amigo Dale muchachos, vamos a ganar Sigue jugando con toda la pasión La camiseta la tienes que sudar Este clásico tienes que ganar Copa y vende errores, el marro está loco Chivas y de América, el mexicano se encontró Este deporte es una pasión El choco bonito en mi corazón Dale muchachos, vamos a ganar Sigue jugando con toda la pasión La camiseta la tienes que sudar Este clásico tienes que ganar Dale muchachos, vamos a ganar Sigue jugando con toda la pasión Universitario La camiseta la tienes que sudar La camiseta la tienes que sudar La camiseta la tienes que sudar Sigue jugando con toda la pasión La camiseta la tienes que sudar Santos, este clásico tienes que ganar La camiseta la tienes que o her sortir La camiseta la tienes que using La camiseta la tienes que odipar